Stop VIH es una organización no gubernamental sin fines de lucro que nació en el año 2008 con el firme propósito de prevenir la epidemia de VIH, concienciando a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en todo lo que va relacionado con los temas de la salud sexual y reproductiva, del VIH y del SIDA. Yo creo que lo que nosotros hemos tratado de dar con este mensaje es que podemos trabajar unidos en pro de mejorar la calidad de vida de todos, sin importar la condición, sin importar la orientación ni los gustos de nadie. Aquí la idea es trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de todos. Para el programa conjunto de las Naciones Unidas para el VIH ha sido un honor y un placer acompañar a la organización Stop VIH en esta tarea de poner en la agenda la prevención del VIH. Nosotros hemos acompañado técnicamente la validación de la campaña Más Valores, Menos VIH. Siento que si queremos llegar a los adolescentes y jóvenes con estos muchachos y muchachas que han pusido su rostro y su imagen en favor de la prevención del VIH, sin lugar a dudas vamos a llegar a ese público que notoriamente nunca llegamos. Porque si dejamos el VIH de mano de los programas de Naciones Unidas o de mano solamente de los servicios de salud o de mano incluso solamente de la escuela, pues muchas veces alejamos de nuestro público esa persona que no está escolarizada, ese muchacho que no va al servicio de salud porque los adolescentes y jóvenes muy pocas veces van a los servicios de salud o ese muchacho joven que ni siquiera sabe cuál es la página web de Onusida. Entonces con estos muchachos que tienen significativamente más seguidores en Twitter, en Facebook, y en Instagram que muchas de las organizaciones que trabajamos los temas, pues podemos llevar ese mensaje de prevención de un modo amigable, fresco, pero siempre técnicamente bien estructurado. La idea es promover más valores, promover el uso del condón de manera de lograr frenar las infecciones por VIH. En esta campaña se evidencia claramente que todos y todas estamos en riesgo de infectarnos por VIH si tenemos relaciones sexuales sin protección. En nuestro país, el 50% de nuestros adolescentes y jóvenes tienen relaciones sexuales a los 15 años. Esas son estadísticas nacionales, no importa si eres mujer o si eres hombre, no importa el estrato social económico al que perteneces, a los 15 años nuestros adolescentes están teniendo relaciones sexuales. La única herramienta con la que cuentan estos adolescentes para prevenir las infecciones de VIH es el uso constante en todas las relaciones sexuales del preservativo o condón. El no afrontar esa realidad es tapar el sol con un dedo y exponer a estos adolescentes que no conocen un mundo sin celulares, sin computadoras y sin SIDA a infectarse por VIH. Stop. 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 Stop VIH. Stop. Gracias por ver el video.